Gustavo de Doble Giro Gustavo de Doble Giro Gustavo de Doble Giro otro, este producto tiene la característica de libre mantenimiento, o sea, cuando se ensucia por polvillo, por tierra, por alguna suciedad o bebida que pueda caerle al producto, se puede lavar con hidrolavador, solamente con agua a presión, no hace falta detergentes ni nada raro, es la simpleza. Es decir que pueden permanecer todo el año al aire libre, no hay que guardarlo. No hay que guardarlo, eso es la característica de este tipo de productos. Acá estamos viendo los sillones con una meseta en color rojo, pero imagino que hay variedad de colores. Sí, gracias a la tecnología que existe en plásticos podemos tener una amplitud de colores que va desde el blanco y negro tradicional hasta colores vivos como el rojo, verde manzana, lilas, ayudando y acompañando a los arquitectos o decoradores que siempre quieren dar un toque de color en los ambientes. Gustavo, muchísimas gracias, una alegría haberte encontrado aquí. Gracias a ustedes por acompañarnos acá en esta feria del Salón del Món.